Hola amigos, el día de hoy estamos en este restaurante coreano, creo que me están miendo y me siento mal. Este restaurante coreano que queda aquí en Calle Blancos, entonces ahorita estoy con mis primas, las del video pasado, y vamos a comer. Pedimos kimchi, chigae, calamares en una salsa picante y topokki, que es como mi favorito, entonces vamos a comer. Primero vean, ustedes que siempre han dicho como, ay quiero que tus primas sean más parte de tus videos. Garbanzos, rábano blanco, kimchi, eso es como chayote, y zucchini, y arroz blanco. Ey, pero es que normalmente esto está hirviendo, pero no. Ha llegado nuestro topokito. Vamos a probar nuestra sopa kimchi. Vamos a probar nuestro topokito. Está muy rico. Sí, me gustó. Es que usted siente como un poco ácido y un poco picante. Siente lo picante. Yo se lo probé así. Y todo lo que pedimos es picante. Nadie pica un caso. ¿Qué es lo que se dice? Choboki. Rice cake. Algo de arroz. Sí. 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 Es súper picante. Se enchiló todo. O sea, casi yo que tenía, que no teníamos que decir que no tan picante. Porque no quedamos picante. No, mentira. Sí, yo lo pongo, pero muy poco picante. También es muy grande. Es muy grande. Ya llegó nuestra carne, que se llama como yokoboku, calamares, mejor dicho. ¿Cómo se llama? Yokoboku. Vamos a probar los calamares. No pica. Se duro en la sopa. Y queda uno súper lleno. Uno queda muy lleno. Pero uno puede decir que no tan picante o no. Es que yo supongo que ustedes dicen no tan picante, porque le agregan la pasta adicional. O sea, la pasta picante más. Entonces supongo que si ustedes dicen no picante, entonces solo el kimchi. Creo. Esto está muy rico, el rábano. No picas. Esto ha sido justo. Y ya probó el calamares. Es rico este, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen con eso? Y azúcar. Los garbanzos son muy difíciles de cocinar. Duran más que los fringos. Es que en todo hay que dejarlo relajando. En la noche ambos. Ah, son arroz. Los fritos de noche. Michael. Y tazos, cinco. Amigos, vamos a terminar de comer. Todo está muy rico. La verdad es que no lo siento tan picante. Yo tampoco. Es la nariz sudada. ¿Qué te dio? ¿Cuánto le da como en rango? ¿De qué sabor? De picante. Este rojo que ustedes ven aquí es picante. Sí, pero no pica. Es la que más pica la sopa, yo creo. Esos calamares tienen repollo, zucchini, cebolla, cana, chile dulce. Pues, nos vemos en el siguiente video. Este es como un pequeño review, ¿verdad? Para que vean un poco de la comida coreana. Vamos a despedirnos de ustedes. Diga. Bueno, amigos, nos vemos. Y ya saben, no hay que estar tristes. Porque vino solo a Iku. ¡SALUD AIKU! ¡SALUD AIKU! ¡Suscríbete!